Vamos ya con Mateo Ladino, él se encuentra en una zona de triple frontera entre Ñembu y San Lorenzo, por ahí cerca nomás también Fernando de la Mora, la avenida Prat Hill. Bueno, contanos allí cuál es la situación, Mateo, muy buen día. Avenida Prat Hill, específicamente en San Lorenzo, Juan Carlos, la avenida que une San Lorenzo y Ñembu. Vean ustedes este tremendo bache que está en este sector. Impresionante realmente es la magnitud de este espacio que podemos ver aquí, que ha sido producto también de la lluvia que en los últimos días ha afectado en esta zona. Y vean ustedes la profundidad que tiene este hoyo, podemos comprobarlo otra vez de un palo. Vamos a meter y vamos a ver cuán profundo es aproximadamente, bueno ahí está la marca del agua. Bueno, pero podemos calcularle que aproximadamente son 50 centímetros de profundidad lo que tiene este gigantesco pozo lleno de agua que está ubicado aquí en esta calle. Y vean ustedes cómo se acumulan los vehículos de fondo a consecuencia, por supuesto, del tránsito pesado, pero también de los baches que se encuentran distribuidos en toda la avenida Prat Hill. En este sector en específico hay dos. Uno se encuentra hacia la izquierda en el carril que va justamente hacia San Lorenzo y el otro está hacia la derecha en el carril que va hacia Nienbu específicamente. Entonces los vehículos, ¿qué hacen? Tienen que esperar para poder pasar. Entonces pasan unos, esperan los otros y al pasar los otros esperan también por consecuente desde el otro lado. Y vean ustedes la cantidad de vehículos que están pasando por aquí. Veíamos hace rato también camiones, pasan por acá también autobuses de línea. Es decir, es una calle bastante transitada. Es impresionante cómo todavía no se está teniendo solución en este gigantesco bache. Los vecinos han puesto ya varias señalizaciones porque la municipalidad todavía al parecer no se hizo presente para por lo menos poner una señalización decente y de esta manera evitar que alguien caiga en este gigantesco pozo y por consecuente se evite un accidente de tránsito, compañeros. Exactamente. A ver, Mateo, ese paso por turnos, ¿es un tácito acuerdo entre la gente? Porque tampoco está alguien guiando allí, no es un agente de tránsito ni nadie, ¿no? No, no, no. Es más o menos un acuerdo entre los conductores de este sector que hacen este tipo de movimientos bastante seguido en esta avenida, así como sucede también en otras de San Lorenzo, como por ejemplo Avelino Martínez. Al haber tantos baches y en una calle bastante angosta, no hay de otra que esperar, compañeros, porque la otra siguiente es chocar de manera frontal contra los vehículos que vienen del lado contrario. Entonces, ellos esperan. Hay otra opción también para los vehículos pequeños que pasan por el lado de la izquierda del bache que ha dejado aquí prácticamente un metro aproximadamente para que puedan pasar motocicletas a vehículos que también se arriesgan, pero la gran mayoría espera a que le dé también su turno el vehículo que está pasando por el otro sector. ¿Desde cuándo está así esto, Mateo? Los vecinos nos dicen que desde hace bastante tiempo, aproximadamente un mes, que se agrandó de esta manera, con esta magnitud. Recordan ustedes este gigantesco temporal que afectó un día sábado, que fue realmente grande, con grandes caudales de agua, que también... Señora, ahí se va la señora, también quería hablar, pero está el tránsito pesado, por eso mejor le dejamos. Les comentaba, aproximadamente un mes desde aquel temporal fuerte que afectó también esta zona, hizo que el agujero que estaba aquí se agrande mucho más y de esta manera también tenga consecuencias importantes en la valoración también de los conductores aquí que dicen, estamos hartos de que se den este tipo de situaciones en nuestra ciudad. Vean ustedes, aquí pasa un camión gigantesco. Y cómo hace para pasar, no tiene de otra que agarrar el bache, porque es de muy gran magnitud y obviamente no tiene posibilidades de esquivar como hacen estos vehículos pequeños. Pasan directamente encima del bache, lo que obviamente también provoca que se agranden los agujeros. Sí, indudablemente. Y lo más probable es que muy cerca de allí vayas a tener otros baches, tal vez no de la envergadura de la laguna que mostrabas hace rato en primer término, incluso ilustrando acerca de la profundidad, sino también de otro tamaño. Ahora, ¿eso es asfaltado o es cemento rígido? No, eso es asfaltado, asfaltado. Ah, acá ilustramos. Asfaltado y encima de grosor importante, son 5 centímetros aproximadamente de grosor por lo que podemos observar. Sí, ahí tenemos una fotografía de un muñeco, una especie de... Si fuera de junio te diría Judas Caiver, ¿verdad? Pero, bueno, marca el desvío de ese bache precisamente. ¿No suelen poner ahí alguna especie de espantapájaros allí para indicar el desvío? Claro, porque no hay ningún funcionario municipal que pueda encargarse de eso, ¿verdad? No hay digo, es decir, claro que habrá, pero no lo hacen. Claro. Y la idea de los vecinos es más o menos mostrar justamente eso, Juan Carlos. Es decir que poniendo justamente un cartel que dice también hombres trabajando, dando a entender que por lo menos los muñecos tienen que venir a hacer acto de presencia aquí, ya que las municipalidades, tanto de Yembe como de San Lorenzo, todavía no hacen nada al respecto. Es por eso que se pone también el muñeco supuestamente de hombres trabajando, ¿verdad? Que finalmente es una utopía, parece, en este sector. No podemos hablar con los conductores porque están pasando y si la agarramos aún no se hace un caos aquí en el tránsito, pero les puedo comentar que hace rato ya recibimos muchas quejas de los conductores de este sector. Sí, sí, y se entiende, los demás están esperando que terminen de pasar por el lugar. Vemos unidades de transporte público también, Mateo. Sí, hay la línea 133, pasa también por aquí la línea 11, hay varias unidades que pasan por este sector, tanto internos como también otros que están utilizando esta avenida. Lo que decíamos hace rato, cuando pasan este tipo de vehículos, lo único que hace también es que se empeore la situación porque provoca que los agujeros se agranden. Hace rato veíamos este camión transportador de varias cosas, que lo que hacía era pasar directamente por encima del bache porque no podía desviar por la magnitud, obviamente, el vehículo. Ahí vemos, esto por ejemplo, la rueda prácticamente flotó. Vieron ustedes cómo pasó por el bache encima y lo que hace es que se rompa. Acá, por ejemplo, podemos ver claramente eso. Hay una importante cantidad de asfalto que se ha roto y esto no es consecuencia de la lluvia directamente, sino también de los vehículos que pasan por aquí y van rompiendo de a poco y van empeorando la situación. Sí, bueno, y esto puede ser realmente fatal a la noche, me supongo, Mateo. Imagínate con esa pendiente, además, que hará que muchos vehículos tomen velocidad. Peor si es una motocicleta. Acá hubo un problema, compañeros. Vean ustedes, alguien se equivocó, parece que entró primero que el otro. Como decíamos hace rato, no hay nadie que señalice, entonces se turnan. Pero ahora no se pusieron de acuerdo, entonces hubo un problemita acá. Casi chocaron, pero pudieron salir sin mayores problemas. Y probablemente termine en un accidente si es que no hay una intervención municipal rápida. Alguien debería estar allí. Bueno, lo ideal es que ya estén trabajando, ¿verdad? Y si no, al menos que alguien ayude a guiar. Ocurre mucho porque, como mostrabas, Mateo, en minutos antes, ¿no? Cuando un camión vino directo por su carril y entonces el otro aparentemente quiso adelantarse en la izquierda. Una locura el tránsito acá, amigo. Una locura, terminamos con lo que hay ahí. Un bache demasiado grande. ¿Hace cuánto tiempo que está él? No sé exactamente, pero después de esta lluvia grande. Después de esta lluvia grande. ¿Hace mucho ya que está? Y un buen tiempo yo, un buen tiempo yo. Porque yo hace ocho días más o menos que pasé por acá y ya estaba así. ¿Y cómo hacen ustedes? Y no es así, así como... ¿Tiene que tornarse? Y claro. ¿No hay intervención de la municipalidad? No, se echa a pe en Varete, vea el asunto. Peche, así como suena. Gracias, amigo. La ley de Varete, como se dijo por parte de este conductor, más claro imposible. La ley de Varete reina aquí, donde prácticamente la gente que más viva es, pasa primero. Porque realmente no hay alguien que controle el tránsito aquí en este sector. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, Mateo, por este contacto. Entonces, la avenida Prat Hill, corresponde a la municipalidad de San Lorenzo. Es el camino que conduce hacia Ñembe, hacia la ruta Emiliano R. Fernández, acceso sur. Bueno, y ahí está, es toda presencia cuasi humana, humanoide, que se tiene en el lugar de estos baches, buracos, pozos y lagunas.